El oficial Francisco Javier Medina Huerta, de 27 años de edad, había cumplido 11 meses en la Fuerza Civil de Nuevo León. Murió en un ataque de hombres armados en Anáhuac, muy cerca de donde pasaba un convoy de vehículos particulares que trasladaba a menores de edad hacia el Puente Internacional Colombia para la vacunación transfronteriza. Hoy se le rindió un homenaje por parte de familiares, amigos y compañeros de la corporación. Según autoridades estatales, por ahora no existen las condiciones para seguir con el programa de vacunación y pedirán el apoyo del Ejército y la Guardia Nacional. Se informó que una vez que la Secretaría de Salud reanude la inmunización en el Puente Colombia para menores de cinco años, la policía continuará cooperando. La Fuerza Civil seguirá apoyando a este tipo de programas cuantas veces sea necesario, porque aquí en Nuevo León no nos van a parar de hacer las cosas como deben de ser.